Las mujeres de Paigua ahora tienen un lugar donde acudir para ser atendidas con sus denuncias por violencia y maltrato. Ya que el gobierno de Nicaragua llevó hasta ese lugar una comisaría de la mujer y les compartió las tres cartillas para prevenir accidentes, femicidios y tener una convivencia con valores. Hoy nos encontramos en Paigua muy contentas de aperturar una nueva comisaría más a la disposición de nuestras mujeres y la familia, ¿verdad? Precisamente dando cumplimiento a la orientación y la voluntad política de nuestro buen gobierno, dirigido por el comandante Daniel y la compañera Rosario, de que las mujeres en un momento de una situación de violencia tengan estos espacios donde puedan venir, acudir y que son tratadas, ¿verdad? Atendidas como una prioridad. Nuestras mujeres pueden venir a interponer una denuncia, rompan el silencio, es tiempo ya de venir a poner su denuncia. Porque así pues nuestras hermanas mujeres se sienten acompañadas, se sienten que tienen quien vea por ellas. Y qué mejor momento de inaugurar una comisaría más, la comisaría 157, donde decimos que nuestro comandante está presente, nuestro comandante Daniel, nuestra compañera Rosario Murillo, a través de nuestro buen gobierno, la política es prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Que ya de hoy en adelante sigamos fuertes, que no lo dejemos ya pisotear. La Policía Nacional atenderá las demandas en la comisaría de la mujer, que viene a trabajar en la protección de la mujer. Desde Paiguas, en Crónica TN8, José Gar. La Policía Nacional. La Policía Nacional. Gracias por ver el video.